San Lorenzo, joya de Rodríguez, perteneciente al municipio de Tepeaca, se convierte en punta de lanza, impulsando las energías renovables y el uso eficiente del agua, en la instalación del proyecto de bombeo sustentable, a cargo de la Agencia Estatal de Energía del Estado de Puebla. La realidad es que nos estamos encontrando frente a una crisis ambiental profundísima. Todavía hoy mencionó el señor gobernador que las sequías que se están viviendo en más de 73 municipios ya requieren de una atención urgente y estos son los inicios de los riesgos que se sufren con el cambio climático. Este plan consiste en la instalación de 60 paneles solares de 500 watts y con ello permitir el bombeo de agua con la que se riegan los campos de cultivo. Generar ahorros por 10 millones de pesos en el consumo de la energía de la comunidad es uno de los principales beneficios. Este proyecto requirió una inversión de 1.7 millones de pesos, beneficiando directamente a 1.800 campesinos y productores al reducir el pago de la electricidad en un 50%. Cabe mencionar que el pago del recibo de luz siempre significó un problema para esta y otras comunidades. Hoy tienen la oportunidad de tener un poco más de agua en la llave y lo que nos obliga a cuidarla. Pero qué gran problema es estar pagando la luz eléctrica, porque no todo el mundo participa con el costo del agua. Queda demostrado que para este gobierno el desarrollo económico no solo está destinado para las grandes empresas, sino para todos los poblanos y poblanas y que gocen de proyectos sustentables. Entonces son obras en donde se toca a la gente, en donde realmente se demuestra que somos un gobierno cercano a ustedes, que no estamos solamente pensando en esas grandes empresas y esas grandes inversiones, sino también en toda la gente que de eso se trata la transformación. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informó para CET Noticias, Andrea Casco.